Mi amor, estoy tan feliz, porque ya solo faltan dos días para nuestra boda, para convertirme en tu esposa Así, así, ya casi llegué a ese día tan esperado mi amor Mi amor, por cierto, ¿tu papá va a venir a la boda? Pero mi vida, claro, si yo soy su única hija y la más consentida, ¿cómo tú crees que mi papá se va a perder esto? Y le dijiste sobre el carro que necesita, y sobre todo un apartamento nuevo, porque este apartamento debe cambiarlo, ¿no cómo va a vivir en este? Sí, mi vida, tranquilo, que mi papá nos va a apoyar en todo Yo estoy loco que conoce a mi suegro Ay, ya falta poco Albania, ¿cuánto tiempo? Luis, ¿cuánto tiempo? Sí, de verdad, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, ¿y tú? Ay, bien, pues te cuento qué pasó, mañana ya me voy a casar, así que estás invitado Ah, pero, eso está muy bien, felicidades Ay, muchísimas gracias, estoy muy feliz, de verdad Mi amor Ay, mi amor, por fin llegaste, que se nos hace súper tarde para ir a comprar las cosas a la boda Sí, vamos Te presento a Luis, un amigo de la infancia Mucho gusto Mi amor, vamos, nos vamos a invitarlo Bueno, está bien Luis, ya sabes Está bien, nos vemos luego Nos vemos Mi amor Dime ¿Tú invitaste a tu amigo a nuestra boda? Sí, mi amor, ¿por qué? Ok, yo quiero invitarlo para hacerlo más formal Pero si yo lo hice, vamos, que se nos hace tarde Eso es rapidito, mi amor, ¿sí? Dale, está bien ¡Pana! ¡Oye! Dame un minuto, hijo Vale, vamos ahora Sí, dígame Mira Vi que mi novia Te invitó A nuestra boda Mi futura esposa Sí Oye, lo que te voy a decir Yo no quiero que tú te aparezcas por ahí ¿Sabes por qué? Porque por arriba de la ropa se te ve Los nacos y los ratreros que eres Y ahí va a haber gente de clase Oíste Si te apareces por ahí Te sacó la patada, oíste Así que no te aparezcas por ahí Ok Naco Ok Mi amor Te falta mucho Recuerda que tengo que ir a buscar mi traje, oíste Y tú debes pagarlo con la tarjeta tuya De acá, mi amor No te desesperes Dale, dale Y ahora, ¿quién será? Siempre falta algo Saludo Sí Tú debes ser Manuel, el futuro esposo de Albania Sí, ¿y usted? Un placer Manuel, nosotros Venimos a visitar a nuestra amiga Albania Para felicitarla por la boda Ya que no podemos venir mañana Ok Venga lo que le voy a decir A mí no me interesa Que ustedes vayan a la boda mía Y de mi esposa Para arriba de la ropa A ustedes se les ven los nacos Los ratreros que son ustedes Y ahí va a haber gente importante ¿De acuerdo? Así que se me van Amor, ¿qué es? No, nadie, mi amor Nada importante La tarjeta Disculpe, joven ¿Me permite pasar, por favor? ¿Y usted? ¿Acaso usted es Manuel? Lo que me faltaba Otro amigo estúpido De mi esposa Señor, oiga lo que le voy a decir Váyase pero no usted vino Joven, aunque usted no me conozca No es la forma de tratarme Permítame entrar Y entonces hablamos Caballero Usted no acaba de entender lo que yo le dije Aquí usted no va a entrar Así que váyase ¿Acaso como esta es la casa de Albania? Sí, esta es la casa de mi esposa Y lo que es de mi esposa Es mío Gracias a su papá Y cuando nos casemos Todo va a ser mío ¿De acuerdo? Manuel ¿Pero qué es lo que sucede aquí? Nada, mi amor Esta persona que anda todo sucio Mira, mira cómo anda Pero Manuel, él es mi papá ¿Qué? Sí, mi papá Es que yo no sabía, mi amor, perdóname Es que yo lo vi así, todo sucio, mi amor Pasa, papá Pero Mi amor, perdóname ¿Por qué usted piensa casar? ¿Eh? Dime que no, por favor Que usted merece algo mejor Este señor me ofendió a mí Sin conocerme Y dijo cosas Que yo pensé que también te estaba usando a ti ¿Eh? Yo te he apoyado en todo Pero en este matrimonio no te voy a poner Es que usted está todo sucio así Yo lo confundí ¿Sabes qué, Manuel? Mi papá tiene toda la razón Soy sucio porque acabo de llegar del aeropuerto Y me atracaron Pero no hay motivo para que tú trates a nadie así Mira, mamá Mi amor, perdóname Cállate Este matrimonio se cancela Y quiero que te olvides de mí Y no me vuelvas a buscar más nunca Así que vete de mi casa ya Por favor, por favor Que te vayas de mi casa No me toques Vamos, papá A la habitación Vete 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 Gracias por ver el video.